Vale, gracias por entrar a este vídeo. Hoy te voy a hablar sobre una estafa que se ha cometido y que la verdad está dando mucho que hablar a toda la compañía de YouTube, tanto como en foros y periódicos. Esta estafa comienza cuando un joven llamado Unai Nieto y su amigo Eric Cui deciden crear una empresa y hacerse una pequeña fortuna vendiendo un smartphone presuntamente extremeño creado y diseñado específicamente en Extremadura, en España y todo hecho por ellos. La verdad hasta aquí todo parece normal, dos jóvenes que quieran hacerse una pequeña fortuna vendiendo un smartphone propios como los que vais a ver a continuación con unos precios no demasiado llamativos ya que al ser una empresa nueva pues necesitan tener precios altos para ganar unos impuestos altos y así poder mejorar las piezas de los componentes y hacer precios cada vez más asequibles como ha hecho BQ en los últimos tiempos. Pero el problema reside cuando estos teléfonos y se descubre que estos teléfonos no eran suyos sino de otra marca muy conocida y la verdad es que estos chavales le han echado morro a la vida y han cogido teléfonos de la marca conocidísima en Asia con millones de ventas Xiaomi y los han traído para España cambiándoles el logo por el de su bellota morcida Madre en Extremadura y cambiándole, más bien duplicándole el precio de los propios productos. Como podéis ver el Xiaomi Redmi Note 2 que se pasa a otro nombre con el precio de 235 euros 240 euros más o menos. El Xiaomi Redmi Note 2 Prime 180 euros a otro Z Conquistrator 5.5 pulgadas por 280 euros y otros dos teléfonos ya más de gama muy baja como el Xiaomi Redmi 2 porque lo vendían por 190 euros al cambio y el Xiaomi Red Rise que ni siquiera está en la tienda de Amazon actualmente y lo venden por 170 euros. Además de esto también vendían las fundas propias de Xiaomi por mucho más dinero del que de verdad les corresponde. Y os preguntaréis cómo lo hacían. Muy fácil, solo tenían que comprar los Xiaomi y ponerles su logo, su pegatina, su propio envase y venderlos como si fueran de esta propia marca. La verdad es que se lo curraron bastante excepto por un par de detalles como el siguiente. La ranura para la batería ya que al ser teléfonos con algún tipo de antigüedad pues tenían la capacidad de revertir la tapa y poderle quitar la batería y ahí se esconde el logo de Xiaomi y la información propia de esa marca. Como estáis viendo las siguientes imágenes. Este es el principal fundador de Z Smartphones, el llamado Unai Nieto y aquí aparece con su amigo Eric Kui. También utilizaban el propio sistema operativo de Xiaomi. Ahora mismo la Junta de Extremadura está viendo cómo puede gestionar el asunto para devolverle el dinero a la gente que ha comprado esos productos además de poner una demanda judicial y resulta que el Eric Kui, el amigo de Unai Nieto dice que en Xiaomi no les puede impudar o al menos no tendría sentido porque como no es una marca registrada en España no tendría sentido. Yo tampoco soy un experto en estos temas pero supongo que aunque no sea una marca registrada en España sigue teniendo sus derechos como empresa y por eso tendrán que al final pagarle una multa millonaria. Para los que os preguntéis cómo podían vender tanta cantidad de teléfonos fue por una razón ya que tienen varias tiendas físicas esparcidas y la gente iba preguntando por un teléfono de unas características barato y les vendían el suyo. Y para ampliar el contenido debo deciros que anunciaron en Facebook que su página web estaba siendo atacada y que por lo tanto no podían atender a las quejas. Vamos, que suena a timo total. Esto ha sido todo el vídeo, espero que os haya gustado o que al menos no hayáis sido estafados por esta compañía. No olvidéis darle a like para valorar mi esfuerzo y que te suscribas para que no pierdas nada de contenido como el que te he mostrado hoy. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!